Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, Deportes en Noticiero, nueva edición central. Vamos a hablar de la nutrición para el deportista, no tanto de alto rendimiento, sino aquellos que hacen deporte de manera recreativa. Para eso hemos invitado a la nutricionista que también trabaja en Chaco Forer, la nutricionista del plantel profesional, Agostina Pérez Chávez. ¿Cómo andás, Agostina? Hola, Hugo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos los oyentes y muchas gracias por invitarme. Bueno, vamos a hablar de hábitos saludables. Sí. Viste que mucha gente va al gimnasio, a ver, algunos van por cuestión de salud mental, otros por estética. Siempre es una buena opción ir a hacer actividad física, sea gimnasio, lo que sea. Pero buscan soluciones mágicas, digo, bajar de peso. Exactamente. Bueno, generalmente lo más común cuando uno inicia a hacer cambios en el estilo de vida, lo primero que se guía es por un número en la balanza, ¿no es cierto? Entonces, primordial entender que si yo quiero adquirir hábitos saludables, yo no puedo basar mis resultados en un número en la balanza, sino tengo que buscar conseguir salud de forma integral, más allá del peso que yo tenga. Entonces, es fundamental trabajar para mi salud y para mi cuerpo y no contra él, obviamente. ¿Y cómo sería eso de no enfocarse tanto en el número de la balanza llevado a la alimentación? Bueno, principalmente lo que yo siempre aconsejo es que, primero, no engancharnos con las propuestas que hay en Google. Siempre consultar a un profesional de la salud, porque lo primero que hacemos cuando queremos cambiar algo es googlear y por ahí nos ofrecen propuestas o dietas que atentan muchas veces a la salud y no coinciden muchas veces con el estado de salud que yo tengo actualmente. Pero primero también entender que es importante a la hora de realizar un cambio, no guiarme por qué dieta es mejor o qué dieta funciona para tal objetivo. Por ejemplo, el descenso de peso. ¿Por qué? Porque las dietas fomentan solamente resultados rápidos, que muchas veces al buscar esos resultados rápidos yo tengo conductas muy restrictivas o por ahí generan miedo y son conductas que yo no puedo sostener a largo plazo. Entonces, primordial siempre entender que nosotros somos lo que hacemos todos los días. Nosotros somos lo que hacemos. Exactamente. Y en esto de cuidarme implica no solamente alimentarme mejor, sino también buscar otras conductas que fomenten mi salud de forma integral. Hacer actividad física, hidratarme bien, descansar. Y obviamente un correcto manejo del estrés y de las emociones que también influyen mucho en lo que es la salud. Esto no es generalizado. Digo, no todos tienen el mismo plan, ¿no? No, exactamente. Sí, exactamente. O sea, por lo general, sobre todo las personas dietantes o las personas que hace mucho tiempo están buscando un cambio de hábitos y no acuden a un profesional de salud, suelen guiarse por lo que hizo fulanito. Y la realidad es que cualquier estrategia, no solamente desde el ámbito nutricional, sino también una estrategia, por ejemplo, desde el ámbito de la actividad física o incluso, por ejemplo, del tema de emociones, tiene que ser personalizado. Sí, hay que adecuar ese nuevo hábito para que el paciente lo pueda adquirir acuerdo al contexto que tiene, ¿sí? Porque eso es lo que me va a generar la adherencia y que el paciente, o en este caso la persona, lo pueda mantener en el tiempo. A ver, sacándote un poco del tema bajar de peso y llevándolo al tema de la salud en general. El otro día un preparador físico, yo le pregunté, ¿cuánto es la actividad física y cuánto es la buena alimentación? Y me dijo, 50 y 50. Cuando hace un tiempo esto no se pensaba. Uno pensaba que solo yendo al gimnasio quemaba calorías o quemabas grasas. Y que la alimentación era el 20%. Y la alimentación era mucho menos. Bueno, a mí por ahí no me gusta ponerle un ranking a la alimentación o la actividad física. A ver, lo que hay que entender es que tanto la actividad física como la alimentación son dos pilares fundamentales para tener salud. Pero no son los únicos. Claro. ¿Sí? Entonces, dentro de estos pilares yo tengo que tratar de ir incluyéndolos en la misma proporción, ¿sí? Y obviamente adecuando al momento en el que yo me encuentre. Porque, a ver, siempre cuando uno intenta hacer un cambio de hábito siempre busca hacerlo al 100%, pero la realidad es que no vamos a estar siempre al 100%. Entonces, buscar el porcentaje que yo en ese momento del día o de mi semana le quiera dedicar, pero siempre sumando salud, ¿sí? Movimiento, alimentación. O sea, no existen soluciones mágicas para bajar el peso. No, no. Para nada, en realidad. Claro, no, para nada. Es cierto. Todo lleva un proceso. Exactamente. Ahora, ¿existen alimentos buenos y malos, por denominarlo así, en ese camino en el cual vos querés llevar una vida saludable desde lo físico, equilibrando con la alimentación? ¿Existe lo bueno y lo malo? Bueno, a mí mucho no me gusta hablar sobre alimentos buenos o malos o permitidos y no permitidos, pero también soy consciente de que por mucho tiempo se ha educado a las personas en eso, ¿sí? Se les ha dicho que hay algunos alimentos que son más malos que otros, ¿sí? Sí. Yo lo que siempre les explico a mis pacientes es que no hay alimentos buenos y malos si no hay algunos alimentos que tienen una mejor calidad nutricional. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen más nutrientes que van a ofrecer un mejor beneficio para mi salud. Entonces, esos alimentos son mejores incluirlos todos los días, ¿sí? O la mayor parte, que formen parte de mi alimentación de todos los días. Pero aquellos que tienen menor calidad nutricional no significa que nunca más podemos comerlos, ¿sí? Claro. Sino más bien que van a formar parte, ¿sí? De un menor porcentaje. ¿Por qué? Porque justamente no tienen una buena calidad nutricional y es mejor incluir alimentos que fomenten una buena salud. Y también debe ser difícil, digo, cambiar esa rutina que tenés de alimentación de golpe y sostenerla durante el tiempo, ¿no? Sí, obviamente. Pero por eso yo siempre digo que hay que ir de lo mínimo a lo máximo, sino tratar de siempre hacerlo todo perfecto porque posiblemente no lo consiga. Yo creo que hay que sacar los espejos de los gimnasios. Sí. Porque viste que ahí se van comparando. Exactamente. No, pero todo tiene un proceso, ¿sí? Hay que buscar, como te dije anteriormente, no siempre dar el 100%, sí, siempre dar pequeños pasos. Y sobre todo en la alimentación, no buscar un resultado rápido. A ver si yo estoy hace mucho tiempo, hace muchos años, con malos hábitos, ¿por qué ahora me voy a apurar? Sí, entonces todo tiene un proceso y cada persona tiene un proceso diferente también. Con paciencia. Y aparte, algo también que me gusta mucho decirle a mis pacientes en este proceso de cambio de hábitos, incluir la vitamina S, le digo. La vitamina de la satisfacción. Ah, bien. Sí, esto de tener un equilibrio, de también saber disfrutar del proceso, porque es lo que me va a permitir a mí adquirir esos hábitos después. Claro, sosteneron el tiempo. Exactamente. Cambiándote de tema, el otro día el doctor Ale Córdoba sentado ahí y también el doctor Márcico, que estuvieron aquí invitados, médicos ambos, deportólogos. Saludos para ellos. Un gran abrazo para ambos. Me dijeron que muchas de las lesiones se producen, particularmente en el alto rendimiento, por una mala alimentación durante un proceso largo, desde niños en adelante. Sí, exactamente. Generalmente, uno de los factores más importantes en las lesiones es la mala alimentación. Sí, y no solamente porque el deportista pueda no hacer una dieta, sino que no se educa, sobre todo en esto que mencionas, en edades tempranas, de en qué consiste una alimentación completa. Entonces, muchas veces la aparición de lesiones suele ocurrir por la deficiencia de algún nutriente, por la carencia, por ejemplo, de vitaminas, minerales o incluso por una carencia en proteínas. Entonces, termina siendo la alimentación uno de los factores principales para la aparición de esas patologías o lesiones. Y la última, Agustina, es una curiosidad muy mía, ¿no? Sí. Cuando tiene la cabina, termina el partido, forever, qué sé yo, que jugó con Almirante Bronco. ¿Qué le das a los jugadores cuando terminaron, digo, de hacer todo ese desgaste, cancha pesada, jugaron? ¿Qué come el jugador ahí o se van a la casa directamente? ¿Hay una alimentación previa? Sí, primero tenemos, obviamente, nuestra alimentación para el entretiempo, para cargar energía, que obviamente ahí tenemos frutas y algunos carbohidratos un poco más simples, como por ejemplo, losinas, las gomitas, ¿sí? A ver, en el entretiempo cuando vas, lo imagino a David Valdés o a Brian Nieva o a Gonza Cañete. Comiendo gomitas. Valenzuela comiendo gomitas. Sí, obviamente, es por el contexto y es una estrategia, o sea, yo en ese momento necesito azúcar simple que el cuerpo lo utilice y lo pueda mantener con energía en el segundo tiempo. Y no le voy a dar un plato de fideos al jugador en ese momento. Entonces, ahí es un buen recurso las gomitas. ¿Y cuándo terminó el partido? Y implementamos las pizzas y las empanadas. Ahí me gusta. Ahora también tenemos sanguichitos de miguitas. ¿Ah, sí? ¿También? Sí. A ver, la idea es primero recuperarlos en las pizzas y en la empanada. Tenemos carbohidratos, capaz no carbohidratos de muy buena calidad, pero hay carbohidratos, recupero energía. Uno imagina, come en cereal, termina el partido y come en cereal. No, pisa y empanada. No, pisa y empanada. Bien, me gustó. Y aparte también, a ver, el deportista tiene que relajarse, ¿sí? Parte también de ser un deportista de roto rendimiento implica relajarme, ¿sí? Y si sobre todo hay un buen resultado, no está mal festejar con alimentos que por ahí, como te digo, no tienen tanta buena calidad nutricional, pero son adecuados para el contexto. Cuando hay que ser estrictos, somos estrictos, pero también nos damos nuestros permitidos. Buenísimo. Bueno, Agos, ¿cómo te encuentran en Instagram? En Instagram estoy como NutriAgostina P, ¿sí? Y trabajo en el gimnasio Movimiento, por si alguien quiere una consulta más personalizada. Muy bien, ahí está. Un placer siempre, ¿eh? Muchas gracias. Agostina Pérez Chávez estuvo con nosotros acá hablando un poco del tema de bajar de peso, de la actividad física y que ambas cosas deben ir del mismo, de la mano, ¿no? 50 y 50 o de la mano, caminando juntas, tanto la nutrición como la actividad física. Más información, tanto la nutrición como la nutrición como la nutrición como la nutrición como la nutrición.